Seguimos en You, no te pierdas nada, el tupecito de macarrones, el tapercito de macarrones de Vodafone You, un programa que ama a los gatos en los 40. Llega el momento, el momento marginal de nuestro programa, la periferia de You, con la Deep Internet que siempre investiga para nosotros Jorge Ponce. Hola, ¿qué tal? Hola, gente. ¿Cómo estás? Pues nada bien, vamos a... ¿A ti te gustan los gatos, Jorge? Me gustan los gatos muchísimo. Más que nada, casi más que las personas. Casi más que las personas. Yo entre gato y personas, depende de qué gato y qué persona. Bueno, vamos a la zona jarta de Internet, vamos a dejar los objetos de valor aquí, es lo mejor, porque nos vamos directamente ya a la Deep Web. Las 3.000 viviendas de Internet. Las favelas de Internet, donde no hay control parental, donde arroba policía no tiene huevos ahí, porque le rayan el coche. ¿Sabes? Donde el perro de Rastreator fue encontrado muerto allí. ¿Sabéis que lo cambiaron, no? Lo metían en peleas. El perro es la misma raza, pero fue allí un día rastreando, rastreando. El original lo metían en peleas. Y acabó, y acabó chungo. Rastreando, rastreando. Bueno, la semana pasada nos metimos ya en el foro de costura.com, un foro muy peligroso, ya lo sabemos. Y este año, pues, esta semana tenemos que ir más fuerte todavía, y me he metido en el foro de ardillas coreanas. ¿Hay un foro? ¿Foro de ardillas coreanas? Aquí lo tenemos. ¡Joder! ¿Vale? No engaña, ¿vale? Oye, pero la estética es exactamente la misma que la de la costura. Ese diseñador web ha hecho maravilla, ¿vale? Por todo internet. Es un tío bastante minimal. Pero bueno, esta es la foto que tiene en la entrada, vamos a ver lo que es la web, que obviamente, pues, no engaña, ¿no? Es decir, dudas sobre alimentación de la ardilla, dudas sobre la hibernación. Ojo, hibernación de la ardilla, que si no la vas a usar, pero no la quieres apagar, tú la pones en modo hibernación a tu ardillita. Ojo, gasta energía, pero gasta lo mínimo. No, no, energía menos los ojos. Y ya cuando quiera jugar eso. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué te encuentras en este foro de ardillas coreanas? Pues vamos a ver, por ejemplo, te encuentras... Vamos a la foto de antes, si puede ser. Esta foto, tan bonita, dos ardillitas, ¿vale? ¿Veis estas dos ardillitas que las encontré en una conversación del foro? Pues, estas dos ardillitas están muertas, ¿vale? Vamos a la siguiente foto, ¿vale? Esto es una foto de Descansa en Paz, Maxi, Arvincilla y Tayron. Que yo no sé cuál de ellos está. Tayron yo creo que ya había... Hombre, te digo una cosa. Ya estaba en el cielo con las nueces. Sí, porque además el que da más pena de todos es Tayron, ¿eh? Sí, porque no le hacen ni foto. Porque mira, Maxi, 2009-2012. Bueno, tres años, no sé si es mucho o poco para una ardilla coreana, pero ya tienes tiempo de algo. Alvincilla, 2008-2012. Tayron, 2013-2014. Este tío vivió a tope. Date cuenta, este tío debería dejar de tener ardillas, porque cada ardilla le dura menos que las ardillas. Claro, el James Dean de las ardillas. El próximo... Vives de príncipe. Se nos fue demasiado pronto, Tayron. Deja un bonito cadáver en la ardilla. Exactamente. Bueno, pues entonces yo encontré una entrada, que es la siguiente que vamos a ver. Que era este chico que hablaba sobre masajear a tu ardilla, ¿vale? Biscuit Massage. Es legal. No sé si es masaje cardíaco, por si se te empieza a ir la ardilla a recuperarla. A Tayron no lo hubiera llamar. Ahora, tampoco aprietes muy fuerte, que es una ardilla. Es decir, claro que no te puede pasar. Y bueno, en esta conversación escribí yo lo siguiente. Vamos a ver, me presenté. Le dije a José. Le dice, José, hola José, me encanta tu ardillita. Se la ve muy simpática e inteligente. Me presento. Mi nombre es Jorge, porque yo no encallo en internet. Nunca. Y estoy pensando en comprarme una ardilla. Pero antes quiero informarme para que no me pase como con un hámster que tuve. ¿Vale? Y no lo cuentas. Lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejas ahí. ¿Qué tipo de cuidado requiere? Y de adestramiento, gracias y una carita de siempre simpatía. Gracias con tres exclamaciones para que se vea que le estás muy agradecido. José, en este caso, ¿os acordáis que la señora de la costura no contestaba? Porque están a otras cosas. José contestó. Muy bien. José me contestó. Me dice, muchas gracias, cuidado necesita y no poco, pero bien informado, no habrá problema. Aquí en el foro tienes apartado donde te explica todo perfectamente. Yo me lo leí en plan diciendo, José, yo también, no me des la apta barra y mírate lo que pone aquí en el foro. Entonces yo le volví a acondecir a José. Mi gracia, José, realmente mi principal miedo es con la alimentación. Porque con el hámster que tuve, al parecer me pasé con la comida y le reventó un carrillo. Dale. Pero es que con el carrillo abierto seguía comiendo y claro, se le salía todo y más comía. Al final se murió, lo pasé muy mal. ¿Vale? Le digo yo a José. Y digo, respecto a cuál comprarme... Y tú nunca mientes, ¿no? Yo no miento. Bueno, aquí a lo mejor. Bueno, a lo mejor. Respecto a cuál comprarme, la verdad que la tuya es muy bonita. ¿De qué marca es? Como ofendiendo. Ya aquí como faltando un poco al universo de la ardilla. Porque me gustan las coreanas, pero por lo que he leído están prohibidas. Y no quiero más problemas con la justicia. Gracias por contestar. Continuando un pasado como dejando un pasado de a lo mejor he estado yo en cárceles por el tema del hámster. Bueno, lo importante aquí es, ¿por qué llegamos a la deep web? Porque esto es muy oscuro. Porque efectivamente lo de que algunas están prohibidas lo encontramos en la siguiente hilo de conversación. ¿Vale? Que dice, existen... Me dice José, existen las ardillas coreanas y las rojas, ambas están prohibidas. Las coreanas, las hay marrones y blancas, ¿veis? Están prohibidas. A lo que yo le contesto, hola José, ya tengo una ardillita. Es preciosa. Le he puesto de nombre Herminia, porque me recuerda a la abuela de Cuéntame. Ja, ja, ja. Ya te iré contando. Buena chiste. Gracias por contestar, vamos a ver a Herminia para que la recordemos. Es decir, imagínate, me he comprado ya una ardilla que está ya a punto de fallecer. Muy bien, nunca me había dado cuenta de que Herminia tiene una cara de ardilla que es una ardilla. Esto lo siento, esto es para el streaming, pero es una ardilla. Vamos, Alvin y las Herminias. No las voy a tocar, no sé que muerda. Bueno, es verdad que estaban prohibidas porque en otro foro de conversación que es donde iba ahora, leí. ¿Prohibidas la venta de ardillas? Uh, pero con muchas dudas. Con muchas dudas. Como de muy prohibidas. Encontré el siguiente mensaje. Muy prohibida. Muy prohibida. ¿Vale? Dice uno, la familia de Coreana están todas prohibidas. También la ardilla roja por protección. Viva América, España de 2013. España de. ¿Qué? ¿Cómo? Es decir, estamos mezclando conceptos, a lo mejor. ¿Vale? Porque lo escribía, por cierto, Arrilla Consejera con una cara como de comer ardillas por la noche. Qué miedo de la ardilla, consejera. Y luego pone, debajo de explicar lo de que están prohibidas, pone, cuatro ardillas, dos jóvenes, hembras, chispas y macho, chospas. Dos adultos. Chispos, eh, perdona. Hembras, nude y macho, chop. Eso es un Pokémon. ¿Vale? Las ardillas son bonitos y juguetones. Dos perras, dos gatas y un gato. Un gata baby. Dos perritas. Un perro guardián. Joder. Dos acuarios. Madre mía. Dos jerbos. Dos conejos. Pareja de peruanos. Pero no pone peta... Pone de peruanos, hombre. Petauros. De petauros. Una aurona y futuro dos crías perras. ¿Esto qué quieres que hagamos con ellos? Que las tengo ya miradas. Usuario. Bueno, porque para que veas que le gustan los animales, parece, ¿no? Madre mía. Parece que algo sí le gusta. Le gusta comérselo. Entonces yo, una chica, estaba preguntando por las ardillas y acabé contestando. Y aquí es donde acaba mi aventura. Escribe Annabel Miñana. ¿Alguien sabe dónde comprar ardillas coreanas baby en Valencia? Y tras la investigación que yo había hecho, le contesté. Hola Annabel, yo también quiero comprarme una, pero parece que están prohibidas. No sé si las del norte o también las del sur, porque no sé la frontera donde estaba. Al parecer, si quieres conseguir alguna, nunca debes decir directamente ardilla coreana, sino algún nombre en clave como cocaína. Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde comprar cocaína en Valencia? Pero es mentira. Tú lo que quieres es comprar una ardilla coreana. Lo pillas, de todas formas, si me entero de algo, te digo, besis. Menudo consejo. Es así. En fin, sí que podemos decir desde aquí, gracias Jorge, que hemos estado investigando. Esto es todo prohibido. Esto es de web. Es muy importante comprarla del sur. ¿De acuerdo? Si vais a cometer la locura de comprar una ardilla coreana, que sea por lo menos coreana del sur, porque del norte te puedes buscar un problema. Es más demócata. Es una ardilla más demócata. Para diferenciarla es muy fácil, porque son prácticamente iguales. Les ponen música, la del norte desfila. Sí. ¿Vale? Y lleva una cabeza nuclear muy pequeñita. Muy pequeñita. Muy pequeñita. Debajo de sobaco. Casi imperceptible. Muchas gracias, Jorge Ponce. Gracias, Jorge.